Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Nos encontramos aquí en el Centro de Alto Rendimiento, Ex-Diven, donde se está desarrollando un encuentro muy importante. Representantes y, bueno, miembros de la fazenda de todos los lugares están aquí participando de un encuentro deportivo, amistoso, viviendo una experiencia y compartiendo experiencia. Vamos a hablar con Diego Aquino, después vamos a hablar con Chelo también, que nos van a comentar de qué se trata esto, cómo se llama y, bueno, a qué va dirigido un evento tan importante que se realiza ya llegando al fin de año. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Todo bien, muy buenos días. Muy contento porque estamos llevando adelante la gincana, que es un encuentro más que nada de confraternidad para compartir y para hacer unidad con otros hermanos de diferentes fazendas que están viviendo todos los días la palabra, que están todos los días también ganando su batalla diaria de poder tener una vida limpia, fuera de los vicios. Y, bueno, les recibimos acá con los brazos abiertos en nuestro Centro de Alto Rendimiento, en Encarnación, en la fazenda Rosa Mística de Camburetá, a los hermanos de la fazenda de Formosa y también de la fazenda de San Carlos de La Paloma, de Canindeyú. Y muy contento porque más de 130 estamos compitiendo, no solamente en encuentros deportivos, sino también formándonos en la espiritualidad. Tenemos juegos de mesas, actividades como teatro y, bueno, pasar las fiestas que serían este fin de año hasta el 2 de enero acá en Encarnación. Así es que agradecerle más que nada a ellos que vinieron, que hacen un esfuerzo grande para poder trabajar, vender sus productos y, por sobre todas las cosas, hacer este sacrificio de salir un poquito de esa comodidad de su fazenda para venir a compartir con los hermanos y agradecerle al Intendente, a la Municipalidad por prestarnos esta que es nuestra casa y, por sobre todo, que puedan ellos también sentirse parte de lo que es esta comunidad. Y hablamos con el profe acá de la DIVEN, ¿verdad que bueno es que podamos en el deporte encontrar también una manera de salir adelante de los vicios? Ahora, ¿este encuentro se realiza anualmente, una vez al año, cada cuánto se realiza? Sí, se realiza ahora mismo en simultáneo seguramente en todas las fazendas del mundo que son más de 150 para cerrar lo que sería el año, ¿verdad? Es como unas vacaciones, por llamarlo de alguna manera, y una manera diferente también de poder compartir con ellos y este es el segundo año que estamos consecutivamente recibiendo a los hermanos de otros lugares. Bueno, también como anfitriones desde la fazenda de aquí reciben de otros lados y bueno, tenemos la presencia de Chelo, que ¿quién es? Me comentaba. Sí, Marcelo es un hermano, ¿verdad? Que yo conocí acá en la fazenda, que vivió su proceso de caminante acá en la fazenda de Rosa Mística, después quedó como padrino y tuvo la misión y la gracia y la voluntad y por sobre todo la vocación de poder ir a quedarse como responsable la fazenda de San Carlos, que fue la primera del Paraguay que queda en Canindeyú y ahora está como una de las cabezas y bueno, vemos el crecimiento en ambas fazendas porque evidentemente nuestros líderes están haciendo bien su trabajo y hoy él está trayendo a su grupo con toda la energía para poder compartir con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, importante vivir esta experiencia, compartir y bueno, también ser partícipe del proceso y de la evolución de todos los que forman parte de la fazenda. Así es, buen día primero que nada para toda la audiencia. Mi nombre es Marcelo y ni bien decía Diego así, son palabras de agradecimiento. Estoy afónico porque estoy gritando con los chicos. Pero esta modalidad así se hace a nivel mundial en todas las fazendas del mundo y son más de 160 fazendas en todo el mundo y es parte del proceso de pasar las fiestas juntos y también así en esta etapa ellos están medio sensibles pasar la Navidad y fin de año todos juntos con el fin de que se sientan bien así, distraídos y con la presencia de Jesús en medio. Agradecer a la municipalidad, a Diego que nos consiguió el colectivo, nos hicieron un superprecio. En todo sentido, nos brindaron mucho amor y nos recibieron así como reyes, de verdad, de verdad. Por el predio, de verdad hermoso y gracias a eso se pueden hoy hacer las actividades. Yo formo parte de la fazenda de La Paloma allá en la Carindeyú y bueno, hoy estamos con 60 jóvenes y hoy en total son 130 jóvenes haciendo esta actividad. De formación, Jesús en medio, espiritualidad y pasamos el 31 todos juntos de forma pedagógica así. Se cierra un gran año 2022 y muchas proyecciones también seguramente para el 2023. Y muchas proyecciones, así vos lo dijiste. Yo realmente me recuperé en el 2014 en la Argentina, en la fazenda de Córdoba y bueno, hoy me toca misionar como decía Diego acá yo ya casi tres años en Paraguay. Estuve en Encarnación, hice una buena amistad y de verdad que Diego así es increíble cómo nos ayuda con la providencia. Si no, sería imposible, sería imposible y gratos, gratos por recibirnos acá, sentirnos en casa, sentirnos en casa y es increíble cómo 130 jóvenes no hay peleas, porque no hay peleas pero es la presencia de Jesús en medio y eso hace fazenda de la esperanza. Con más de 40 años de experiencia, un carisma reconocido por la Iglesia Católica y recupera jóvenes a través de esos tres pilares fundamentales. Muchas gracias Marcelo y felicidades también por ser hincha del club más grande del mundo. Así es, vos lo dijiste, gracias a ustedes, de verdad. Diego, un mensaje de fin de año para todos los miembros de la fazenda, de todos los lugares, bueno, partícipe, miembro, acompañaste de estos procesos hace muchos años, ¿qué mensaje le podemos dar? Y más que nada el lema de lo que es nuestra gincana, echar raíces en la espiritualidad, que hay esperanza y por sobre todas las cosas que siempre hay una luz al final del túnel, hay muchas familias que a lo mejor están pasando por esto, a mí me escriben porque me ven muy identificado con lo social y con principalmente los programas como Vida Sana y como las fazendas, mamás, papás, chicos que se quieren recuperar y decirles, verdad, que estamos en este proceso de darle esperanza a esa gente que a lo mejor ya le tiene como una persona que está perdida en las drogas, que quizás ya no tenga solución, que sea un problema para su familia, decirles que así como ellos están acá y salen a la sociedad y encuentran el sentido de su vida, yo sé que ustedes también lo van a poder encontrar, entonces veannos a nosotros como instrumento para poder lograr darle nuevamente ese propósito de vida que tiene cada uno. Gracias, Diego. Gracias a ti. Las palabras de Diego Aquino y de Marcelo también que bien nos comentaban esta experiencia espectacular de vivir juntos todo el fin de año en toda la fazenda del mundo se está realizando esta actividad deportiva de encuentro con fraternidad y bueno, la ciudad de Encarnación ha sido sede de uno de estos eventos.